Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar un review o una pequeña demostración de este cepillo que está tendencia en TikTok. Yo lo vi y dije, es un producto tecnológico, es de belleza pero es tecnología. Vamos a hacer un video a la chica para ver qué tal. Así que te traigo mi demostración, mis impresiones, qué tal me pareció, si en verdad resulta lo que promete. Después de la intro, lo comprobamos. Y señores, el Silicon Facial Cleaner, ese cepillo, está simplemente en tendencia en TikTok. Todas las fashion bloggers la tienen, todas las que hacen TikTok de belleza, tienen uno y de verdad yo dije, déjame comprarlo a ver qué tal. Y señores, la cajita es súper sencilla, súper cool, no huele a nada. Y simplemente viene el cepillo, esta es la versión que utiliza batería, utiliza una batería acá abajo y utiliza lo que es vibraciones o micro vibraciones sónicas para poder darte un masajito mientras te lavas tu cara. Aquí también abajo trae un pequeño instructivo en el fondo de la caja. Un consejo es que si lo compras, por favor lee todas las instrucciones porque cuando se trata de la cara hay que ser muy cuidadoso. Es a prueba de agua según dicen las especificaciones. Aquí en el enfrente tiene un pequeño botón que es donde se prende y aquí tiene una insignia. En el fondo tiene lo que es el compartimento para la batería que simplemente te va a decir lock o un lock cuando esté cerrada o abierta dependiendo cómo está. Te permite retirarlo fácilmente, simplemente le pones un lock y despegas con un poquito de presión la tapilla abajo para que pongas la batería. Una vez le pones la batería, tiene simplemente una sola velocidad. La prendes y automáticamente se enciende. La apagas y obviamente se apaga. Da. Simplemente tiene dos lados. Uno que es un poquito menos suave y otro que es un poquito que es como que más ruboso. Vamos a ver qué tal. Yo lo voy a probar con un limpiador de cara. Me voy a remojar un poquito la cara a ver cuál va a ser mi experiencia o cuál va a ser mi sensación. Mientras me doy un masaje y mientras me mojo con el agua, con esa botellita. Y simplemente me voy a echar un poquito la esponja que utilizo para lavarme la cara que es la Cotton Milk Cleaner Thumb. Que es una esponjita que me permite lavarme la cara de una manera súper fácil y cool. Simplemente lo prendemos y vamos a ver qué tal. Vamos a experimentar este lado a ver qué tal. ¿Se siente cool? Mmm, señores, se siente cool. En verdad no hace tanto ojo como me hubiese gustado que hiciera, pero se siente cool. Deja a ver con el espejo. No siento como que la función de esto se hace como que se hace espuma. Básicamente es simplemente dar masaje. Sí, básicamente es simplemente dar masaje y que tu cara se sienta más relajada en el proceso. Puede ser, aquí me la paso, aquí yo no me puse espuma. Pero aquí, como ustedes ven, me la puse y simplemente se fue. En la frente ahora. Oh my God, señores, qué sucio estoy haciendo acá. Ustedes están viendo ahí que automáticamente me estoy pasando la esponjita. En verdad yo siento como que el tema del masaje es súper cool. Súper relajante para la cara. Pero no siento que sea un producto como que... Sé especialmente como que para limpieza. O en verdad sí. O en verdad no. No sé. No sé qué tan efectivo sea para la limpieza. Al menos en mi primera impresión es lo que me da. Tendré que usarlo un par de días después. A ver qué tal, a ver cómo me siento. Lo que sí sé es que me siento un poquito la cara relajada. Sí es agradable la situación que te da un poquito la estimulación de la vibración. Pero no es como que muy cool el hecho de lavarte la cara con esto. Porque a mí me gusta sentirme que la cara hace espuma. Literalmente cuando lava. Y esto no lo logra del todo. Ahora no sé si la micromolécula que está haciendo su trabajo. Aunque yo no lo esté viendo. Pero en principio no es como que... No me gusta mucho porque no hace mucha espuma. Y señores después de haberme enjuagado la cara. La piel se siente un poquito pegajosa. No sé si me faltó echarme un poquito más de agua. Me imagino que no tiene que ver mucho con el cepillito. Pero en verdad simplemente la cara me la siento más relajada. Sin duda alguna. Yo creo que para masaje, en cuanto a la facial. Simplemente sí funciona. Y lo voy a usar una vez al día. Por lo menos de noche. Porque sí sé que me va a relajar mucho. A comentar se ha dicho si quieres otro video de este. Dale like si te gustó esta información. Y si eso te fue útil. Y suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti. No es la Barbie. Tampoco es la ventana rosa. José Miguel de su canal de Teno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Está cool.